Muchas gracias, Cuca. Estamos en la Fundación Niños Sin Dolor y ya voy a saludar a nuestras invitadas de la mañana de hoy, a la doctora Clarisa Lauber y también a Melanie Castelar, que es voluntaria. Y queremos conocer un poco sobre esta campaña que se viene para Navidad, también para Reyes. Buenos días, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta campaña, que es tradición en este hospital, en el bloque quirúrgico pediátrico, nace en realidad el trabajo de las personas que aquí trabajamos. Lo hacían de una manera, primero trayendo sus juguetes, comprando para hacerle más placentero, mejor su pasantía, cuando tienen que pasar un tratamiento quirúrgico. Es por eso lo de la Fundación Niños Sin Dolor. Y desde que logramos salir con la Fundación Niños Sin Dolor, logramos darle más formas y hacer que todo el mundo pueda colaborar con esto para llevarle alegría a los niños, esperanzas. Y sobre todo en estas fiestas que vienen, en estas épocas, no importa la creencia, el credo, pero la Navidad en realidad celebra el nacimiento de un niño. Entonces nosotros queremos iluminar el corazón de cada niño, de cada familiar que está acá y hacerle una pasantía mejor y que sea mejor su recuperación, más rápida y darle esperanzas y más fuerzas para luchar. Y alegría también, ¿no? Porque hace un ratito había un niño que estaba por ingresar a una operación, al bloque quirúrgico y ahí recibió un regalo por parte de la Fundación. Es cierto, aparte de las fiestas, nosotros tratamos de darle a cada niño que va a entrar a una intervención, esa alegría, esas ganas de luchar, el mostrarle un mundo mejor. Entonces a Bastian, que acaba de entrar, le dimos su regalito, llevándole un poco de felicidad, aparte de todo el amor y la compañía que le podamos dar, además de brindarles los mejores equipamientos para realizar la técnica que haya que realizar, es muy importante esta parte. Es una pata fundamental para la recuperación del niño y queremos mostrarle ese mundo mejor y esa alegría, llevarle a cada corazón de los niños y de los padres. ¿Y cómo hacen para juntar los regalos? Bueno, nosotros, yo soy voluntaria, yo estoy en el Departamento de Responsabilidad Social de lo que es DHL, hace tres años que venimos acompañando y ayudando a esta fundación, tanto para el Día del Niño como para Reyes, para Navidad. DHL lo que hace es poner todos los centros, todos nuestros locales a disposición para que todos puedan acercarse y traer sus regalos. Lo bueno, además de este año, es que se nos suma DAC, DAC también, para que aquellas personas que están en el interior puedan acercarnos sus regalos. Es acercarse a un local de DAC, decir que va para la Fundación Niños Sin Dolor, o acá en Montevideo se pueden acercar a todos los locales de DHL, hay en Punta del Este también, Ciudad Vieja, Montevideo Shopping, Carrasco, o sea que, nada, acercarse, las posibilidades están, y saber que nada, con un juguete podemos hacer que estos niños, que bueno, ella siempre dice, hay una frase de ella que me encanta, que es que el hospital no es un lugar para que esté un niño, ¿verdad? Entonces, qué mejor hacer que esta pasantía sea lo mejor posible, y si te toca estar en estas fiestas, pongámonos un poquito en el lugar de estos chicos y de estas familias que tienen que pasar acá, tratemos de hacer que esto sea lo mejor posible, y todos recordemos que fuimos niños, qué alegría cuando llegaban las fiestas, recibir un regalo, y en esta situación en la que estás, recibir un regalo, creo que todos tendríamos que poner un granito de arena, no cuesta tanto, es un regalo, y bueno, hay nada de eso, poner entre todos... Con lo que pueda. Con lo que pueda. Sí, lo que tenemos énfasis es en que sea un regalo nuevo, porque muchos, como recién hablaban, esto fue para bloc quirúrgico, entonces, lo ideal es que sean juguetes nuevos, o bueno, si son usados, que estén en muy buen estado, recordemos que esos juguetes usados van para un niño, entonces, que realmente estén bien, no quiere decir que no pueden ser usados, pero tengamos esa precaución de que un niño lo va a recibir, ¿verdad? Entonces, que si está usado, tratemos de traerlo en las mejores condiciones, y siempre va a ser bienvenido acá, muchas veces dicen, bueno, pero si juntan muchos juguetes, ¿después qué pasa? Acá necesitamos un banco de juguetes, porque como se explicaba recién, además de lo que son Día del Niño, Navidad, Reyes, todos los chicos antes de ingresar a bloc se les da un regalo, para que ingresen distinto, están entrando a una situación poco conocida para ellos, entonces, si sobran juguetes, es lo mejor que nos puede pasar, tener este banco de juguetes repleto, así que no solo para estas fiestas pueden venir y ayudarnos, siempre que quieran colaborar, la Fundación está con las puertas abiertas para recibir regalos, porque siempre, todo el año, se están necesitando. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estos minutos, y nosotros cerramos desde acá, pero invitamos a todos los que están viendo desde sus casas, que se quieran sumar a esta linda iniciativa, la verdad que vale la pena ver la cara de alegría con la que los chicos reciben los regalos, todos los que se quieran sumar desde sus casas, que puedan hacerlo. Muchas gracias a las dos. Gracias, gracias por el tiempo. Gracias, muchas gracias. Cerramos, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia, y felicitaciones por esta linda iniciativa. Muy bien, les comento.